Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal de Rogue One Gamers Y bueno, hoy estamos aquí para hacer la review de Venom Abra Matanza ¿Cómo se decía en inglés? Let there be carnage Exacto, que yo siempre lo pronuncio mal en inglés Tengo inglés de Murcia Bueno, primero que nada, perdonad el viento, ¿vale? Y bueno, hay muchas cosas que comentar Porque esta película da mucho, pues eso, para debatir, ¿vale? Tanto lo que es la película de por sí como la escena post-créditos Así que bueno, empieza tú En los aspectos técnicos me ha parecido mejor que la primera Mejor CGI Las interpretaciones son muy buenas, todos El Woody Harrelson como pletus Es un muy muy buen actor Es Beckett, como siempre muriendo de una forma estúpida Sí, y su amiga Calypso Sí, sí Pero... Carnage creo que ha estado bastante desaprovechado Es el gran villano de Venom La gran contraparte del personaje El que da nombre a la película Y ha estado muy desaprovechado Se llama, la película se llama para Matanza Yo no he visto la matanza, ¿eh? Cuando sale de la cárcel, como mucho y aún así Mata a unos cuantos Libera a los presos Con un acto casi desinteresado Yo ahí no he visto la matanza, ¿eh? Mejor mata dos tíos más Mientras va por ahí, pero... Le roba el coche a uno Y se lo roba y ya está La escena de saliendo del agujero ahí Estos ahí disparando Es muy Darth Vader en Rogue One ahí cargándoselos a todos Claro, claro La fantasma de la sirenita La sirenita Sí, sí, esta es cual Y se la carga, el hijoputa Esta parte es buena Luego, creo que han pecado en esta película De desaprovechar a Carnage para meter a Spiderman Porque... Si habéis visto la escena post-créditos Lo van a juntar con Spiderman Este va a ser uno de los seis siniestros Que vamos a ver en Spiderman No Way Home ¿Vale? O sea, ya tengamos contados A... El Duende Verde El Doctor Octopus El Hombre de Arena Electro Ahora Venom Y probablemente el sexto Que estoy casi seguro Que será el Lagarto Espero que sea el Lagarto Vamos, yo estoy casi seguro de ello Esa escena en el que hecho Ahí en el trailer Eso tengo esperanza Esa idea Sí, porque tengamos en cuenta De que el único Prácticamente el único personaje Que se le ha visto ir por el techo Enemigo de Spiderman Es el Lagarto Porque la gente puede decir Bueno, pero es que pudiera ser Venom Pero es que Venom Estas dos pelis Yo no las veo en ningún momento ir por el techo Cuando se simbiote Sí, pero cuando está el cuerpo entero Claro, claro Entonces yo esa escena Creo que es más de Del Lagarto Pero bueno Creo que se podrían haber ahorrado Las temas post créditos ¿Vale? Porque ahora Claro Ahora Ya no nos vamos a llevar la sorpresa En el cine Hostia Venom aquí ¿Sabes? No, ahora ya todos sabemos Que va a salir Venom Bueno, emociona mucho Emociona Aunque tengas más o menos Quienes van a ser los seis Sinistros Aún no está claro del todo Y no lo sabrás Está claro de esa película Yo creo que no hay emoción ahí Podemos Tenemos alguna emoción De no saber bien Si saldrán Andrew Garfield Y Tobey Maguire Es que eso es casi seguro Yo no estaría tan seguro Por si acaso Eso es casi seguro Yo no estaría tan convencido Pero es que Una cosa Es que esto ya Esto Es mucho más importante De lo que parece Tú lo estás quitando importancia Y diciendo que no tiene que haberlo hecho Pero vamos a ver Hace un par de años Sony y Marvel Estaban en... Parecía que iban a romper la relación Sí, sí, verdad Estuvieron a punto de perder a Venom Y a Spider-Man en el UCM Y ahora, dos años después Hacen lo impensable Lo que parecía imposible Que es juntar los universos Han retomado su relación de pareja Sí Retomar... Juntar los universos Esto no se ha visto nunca En el cine superhéroes Sí, pero es que yo creo Que han hecho una cosa mal Y es que Han quitado de por medio A Matanza muy rápido Para meter a Spider-Man Y yo creo que lo que deberían haber hecho Es esperarse No matar a Matanza Que suena irónico Tan rápido Hacer una película más con él Y al final de Spider-Man No Way Home Meter a Venom Como decir ¡Hostia! Ahora sí que tenemos a Venom Se ha colado por el tema del multiverso Y ahora ya va a haber En el tema del Spider-Verse Un enfrentamiento entre Spider-Man y Venom Pero yo creo que lo han querido hacer muy rápido También puede ser que hayan hecho escena poscritos Para que veas Cómo afecta lo del cruce de universos Al resto del mundo No solo a Spider-Man y a Autodesk Strange Porque lo que se ven en el trailer Es que vamos a ver si hacen nada Desde su punto de vista Mientras Strange hace el hechizo Entonces, por ejemplo, no creo que veamos Cómo afecta el cruce de universos A otros personajes que estaban en otros universos Yo creo que a lo mejor lo han hecho por eso Para que veas así como cambia el fondo Que piensa que pasa algo Y Venom le dice No estoy haciendo nada No lo ves por eso No sé muy bien a lo que te refieres Que una cosa es ver la escena del cruce de universos Mientras la está haciendo Doctor Strange Sí Pero no ves cómo afecta el cruce de universos A los restos del personaje A los restos de personas en el mundo Ah, bueno, te refieres a algo similar A cuando en las escenas post-créditos Posteriores a Infinity War Salían personajes desvaneciéndose, ¿no? Sí, parecido, ¿ves? Para que veas cómo Cómo pasa de su universo Al universo del UCM Venom Así cambiando el fondo Que aparece en una habitación Y luego está en otra O sea, en la tele de Spiderman Sí, que tal cual Es la misma Pero un universo paralelo Por eso ves, ves Un universo paralelo Pero es lo que yo estoy diciendo Creo que lo han metido muy rápido O sea Carnage daba perfectamente Para otra película Y es que es Como tú has dicho El villano de Venom ¿Sabes? Eso sí Pero también Es que las películas superiores Muchas veces tienden a Alargar los personajes Muchas veces los villanos En una sola película Bien hecha Carnage tenía Tiempo de sobra Porque también es que es muy corto Dos horas y media Te podría durar fácilmente dos horas Mira el cabello oscuro El Joker de Heddeyer Mira si es un gran villano Mira si ha calado En la cultura popular Y solo sale en una película Bien hecho Sí, pero es que es algo muy distinto Claro, pero bien hecho Un villano En una sola película Puede dar para Puede tener suficiente Claro Pero es que el Joker ¿Vale? Es un tema más Que podríamos decir Moral, psicológico, etc Pero es que Carnage Es más nivel de poder Carnage en los cómics Es reventar Todo lo que se le pasa Por delante O sea Tengamos en cuenta De que personajes Como O sea Es que en los cómics Se tuvieron que aliar Tal cual Venom, Spiderman El Capitán América Y creo que a Iron Man También Para vencer al puto matanza Y me estás diciendo Que aquí en esta peli Venom Que sigue siendo un pringao Y un tío Que lanza fuego Ya es más efectivo Que Los Vengadores En los cómics Lo que Carnage Puede ser todo resistente Y todo lo fuerte Que tú quieras Pero es un simbionte Y un simbionte Tú lo veces Como un par de platillos Entonces Sí, pero también se supone Que cada simbionte Es más poderoso Que el anterior De hecho Creo que había un simbionte Que era como Inmune al sonido O al fuego Que no tenía Ni más de las debilidades No me acuerdo cuál era O si es una invención mía Que se me ha pasado Por la cabeza No lo sé Creo que leí Algo de eso hace tiempo Pero de todo modo Le preguntaré A nuestro amigo Kick Explosion Que él es experto En todo esto De los simbiontes Creo que había un simbionte Que era así Y sé Que cada simbionte Es más poderoso Que el anterior Y tiene menos No sé si menos Debilidades Pero como que Tiene más resistencia ¿Sabes? Por ejemplo Matanza puede generar Almas Que Venom Sencillamente No puede Y Luego también Me ha faltado Algo Y es que Que expliquen El tema De los colores De los simbiontes Porque Venom Se caga Y dice Hostia Este es un rojo Vale Te dejan ahí Con la idea preconcebida De que los rojos Son como una especie De simbiontes Más poderosos Se entiende Que es más poderoso Pero claro Ahí me sale la duda De que El villano de la primera Era como el jefe De los simbiontes ¿No? No Era algo así Como un general Era como un general Y él no era un rojo No Pero Claro Que esa rojo No significa que sea Más poderoso Digamos Políticamente Del líder Significa que es más poderoso Que tiene más Él mismo Que es más resistente Más fuerte No sé Yo creo que ahí Deberían haber explicado Un poco más El tema de los colores Lo que sí que han hecho Es mejorar La lucha entre Venom Y el otro simbionte Por respecto a la primera La primera Era todo muy Como muy Bastoso Muy tentaculoso ¿No? Sí Nos han hecho más consistentes Sí Eso es verdad Y bueno Quería comentar algo más Pero ahora se me ha ido Un poquillo el hilo Ah sí El tema de toxin ¿Vale? El policía este Que tiene pinta De que va a ser toxin Que No sé cómo cojones Habrá pillado el simbionte No se ve en ningún momento Que se le pegue nada Pero bueno Ahí se queda La chillona Yo creo que la van a recuperar Y la chillona Que yo en un principio Pensaba que era también Una de las simbiontes Porque hay una simbionte Que se parece bastante Que es así amarilla Que no recuerdo un hombre Que No sé si se llamaba Grito o algo así No me acuerdo Pero Creo que la traducción Es grito en inglés Era No gordura Pero no sé En mi opinión Carnage te da para una peli más Eso sí Y lo que te he comentado Antes Me gusta mucho El tema Que menciona Cletus ¿Vale? Que es un tema Bastante filosófico En cuanto a lo de Ver El porqué de las cosas ¿Vale? Porque cuando Eddie Brock Y él Hablan sobre su historia Sobre la historia de Cletus Él dice Tú mostraste al público La historia de lo que yo hice Pero no la historia De lo que me hicieron a mí Y eso Eso es algo que A mí me encantó Cuando lo vi Porque Eso es Te hace pensar En La contraparte De las cosas En plan De que la gente Siempre tiende a juzgar Algo como malo Sin antes ver Por todo lo que ha pasado ¿Sabes? En plan Eso parte mucho De la filosofía budista De hecho hay algo Sí Pero bueno También podemos decir Que aunque El saber que lo maltrataron Y tanto de pequeño Eso lo hace más comprensible Eso no es justificación Para asesinar a ambas personas También podemos hablar de eso Es un tanto hipócrita Como me hicieron daño a mí Yo hago daño a los demás Es un tanto Es más comprensible Pero también No es justificable Eso Eso está inspirado En la filosofía budista Que ahora mismo No recuerdo el nombre Que tenía eso Pero básicamente Básicamente Se trata en que Las personas De por sí No son como culpables De lo que De lo que hacen Sino Han llegado a ser Así por ciertas cosas O sea Como que No hay que sentir odio Hacia una persona Sino que Por así decirlo Hay que como entenderla No sé explicarme muy bien Este aspecto O sea ¿Cómo decirlo? Pues del lugar del otro Sería como empatía Pero sería como decir Que Ay ¿Cómo lo digo tú? Que básicamente Una persona Llega a ser como es Por lo que ha pasado Básicamente Si Cada uno es el resultado De sus acciones Y su vida Básicamente Y que Hostia Tenemos gente detrás Claro Que básicamente No se puede juzgar A alguien Solo por sus actos Sino que hay que ver También por lo que ha pasado Y eso es básicamente ¡Sake! ¡Ven para acá! El perro Bueno gente No se nos hemos enrolado demasiado Con este tema Básicamente De esta película Le voy a dar Cuatro estrellas ¿Vale? Porque me flojea El tema de Las explicaciones Y De la mala aprovechación De Cargach Por lo demás ¿Todo bien? Yo le voy a dar Tres estrellas ¿Tres? La carne flojea bastante Está desaprovechado Cletus también Porque Habla de que cuando se va de la cárcel Va a haber una matanza Lo que llama matanza Era ir a buscar a su novia Es muy relación Joker-Harley Quinn La película se llama Habrá matanza Yo la matanza no la he visto Y Cletus Aparte del simbionte Cletus es un asesino en serie Psicópata Que para lo que sirve Es para una matanza En la pantalla Y no es lo que ha salido En la película Ya La verdad es que yo creo que matanza Podría haber tenido Su propia película O por lo menos Salir en una tercera De Venom Y que Después de esa tercera De Venom Ya saliese En En el Hostia En el En el En el Spider-Verse ¿Vale? O sea que fuese como Las tengapos créditos De Spider-Man No We Home No que Fuese ya introducido A Spider-Man No We Home Desde el principio Pero bueno Has visto quien es el director De esta película ¿No? Si Si El señor del planeta De los simios Ese mismo César Snoke Snoke Me quedé un poco flipando No lo sabía Y luego cuando vi Andy Serkis Ahí Dijo Hostia Aunque yo creo que es mucho mejor actor Que director Como director No es malo Pero La película no se luce La verdad es que Andy Serkis Es muy buen actor Sobre todo para El tema de Captura de movimiento Yo creo que es el mejor Porque hay Y si captura de movimiento También en Black Panther ¿Qué? Ay ¿En Black Panther ¿Qué hacía? Si Lo tengo ahí el nombre Ulis S. Klau Es verdad Vaya Pues bueno gente Yo le voy a dar Un 8 Y Has visto el trailer de Batman ¿No? No No lo he visto No me lo spoilees Vale Pero Si te digo El actor que sale Haciendo de Alfred ¿Eso es un spoiler? ¿Quién? Este Andy Serkis ¿Si? Hostia Eso va a ser interesante Bueno gente Pues nada Dentro de poco Ya tenemos Eternals El 5 de noviembre Y Luego ya Spider-Man No Way Home Sustituyendo a Star Wars ¿Eh? Es que me fue Pero bueno Venga Bueno Depende de que peli También estemos hablando ¿Eh? Bueno Bueno gente Yo le voy a dar Pues eso 4 estrellas Le voy a dar un 8 Porque la película Me convence ¿Vale? Me convence más que la primera Pero La noto Un poco vacía En el sentido de que Matanza está muy desaprovechado Eh Debería haber explicado Un poco más El tema de los simbiontes Y Algo que Espero que hagan ¿Vale? En futuras películas Es meterse más en el mundo simbionte Yo creo que eso Y espero que ya Más más en el futuro Que salga nul ¿Vale? Que esto ya es más de los cómics Esas cosas Esas cosas Esas están A gran escala Yo creo que A lo mejor en el misterio ¿De dónde vienen? ¿Cómo es el planeta Los simbiontes? No hombre A ver En Marvel El UCM Se fue desarrollando Poco a poco Empezó con pequeñas cosas Que tal Empezó con pequeñas cosas Como por ejemplo Las primeras películas De superhéroes individuales Luego la primera De los Vengadores Ahí fue escalando Hasta llegar a Thanos Eternals Que estamos viendo ahora Ya pues toda la fumada épica Y demás Con el tema del El Vengonverse El Spiderverse Y demás Pueden hacer lo mismo O sea Da para muchísimo Eternals Con Jon Nieve Y Robert Stark Que es que incluso Si lo desarrollan bien Podrían sacar hasta Los dragones de Mule Hasta el Digosaurio Simbionte O sea Es que De verdad Si lo desarrollan bien Si lo saben hacer bien Pueden crear Un universo cinematográfico De simbiontes Impresionante Que sea tan tan bueno Como el UCM Y pues eso gente Cuatro estrellas Un ocho En mi opinión Y cuando Le das tu de nota Tres estrellas Y un Siete Siete Bien Bien Pues bueno gente Hasta que la review Disculpad el viento Y la interrupción Esta que hemos tenido Por los perros Y nada gente Lo que quería decir Del concepto budista ¿Vale? Es que Lo que básicamente Intenta explicar Es que no hay que sentir odio Hacia nadie Porque cada persona Tiene su forma de ser En base a lo que ha sido Y Como dice el dicho Lo que eres Eres lo que fuiste Y lo que serás Eres lo que eres ahora Y eso es básicamente Lo que dice Lo que trata de representar Cletus En esta En esta película En esta frase en concreto Yo creo que está muy bien Es algo muy reflexivo Es que es un concepto budista Se puede profundizar mucho en ello O sea Marvel Y Disney en general O sea Star Wars es puro budismo Sacan mucho Sacan muchas cosas De De filosofía Sobre todo budista Pues bueno gente Lo siento si mi forma De explicarme No es la mejor del mundo ¿Vale? No es que yo sirva mucho Para explicarme Pero bueno Espero que os haya gustado Esta review ¿Vale? Dale like Suscribiros Ya vamos ganando Poco a poco Más suscriptores Y pues eso Dentro de poco eternals Spider-Man No Way Home Y próximas reviews Que traeremos aquí al canal Y claro Cuando ahora salga También más contenido Que va a haber en Disney Plus Que vamos a tener Dentro de poco series De Star Wars y demás También las podemos comentar Tres de Star Wars Que han salido A partir de ver el Mandalorian O Que aún no lo he visto Pero bueno Es verdad De Mandalorian Boa Fett Ahsoka Por eso no he mirado Muchos de esos Hay que la verdad Comentar un montón de cosas Que por cierto Ya cuando te veas El Mandalorian Y eso podríamos hacer Una review de la temporada 1 Otra de la temporada 2 Ahora de la 1 No podemos hacerla 1 Pero ahora es navidad venerador Si Primero míratelo todo Y luego ya Todo a su tiempo Bueno gente ¿Cuánto ha durado la review? Hostia Casi 20 minutos Ha estado bien Pues eso gente Esperamos que os haya gustado Comentad en los comentarios Bueno No va a ser si no Vuestra opinión ¿Vale? Pues eso gente Like, suscribiros Y adiós Sí, ya está ¿Qué más quieres? Corte Tenso 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 Tenso